Hola, en esta presentación, trabajaremos un problema relacionado con el ciclo de cuentas por cobrar. Problema similar al que tuvimos en el pasado. Sin embargo, ahora registraremos las transacciones aquí como lo hacíamos en el pasado, pero no las registraremos directamente en una hoja de cálculo, sino en el libro mayor, construyendo el libro mayor a medida que avanzamos, y luego usando ese libro mayor para construir el saldo de prueba, que luego permanecerá en equilibrio. Entonces, como puedes ver, esta va a ser una hoja de trabajo un poco más larga. Este es el tipo tradicional de hoja de trabajo que elaboraríamos. Sin embargo, vamos a configurar esta hoja de trabajo de manera un poco diferente a muchos problemas de libros. En ese sentido, registraremos las entradas del diario a medida que vayamos al libro mayor, y luego construir el balance de prueba a medida que avanzamos. Sugiero armar un sistema como este siempre que sea posible, porque te va a ahorrar tiempo, en el sentido de que si haces todo a la vez aquí, y luego lo publicas en el libro mayor, y luego lo registras en el balance de prueba, es muy probable que estés desequilibrado y no sepas a dónde ir. Dónde volver, por dónde empezar, para ver dónde y cómo arreglar las cosas. Y si hacemos algo en este formato, en el que lo vamos armando sobre la marcha, nos será mucho más fácil saber cuándo ha ocurrido un error y saber dónde ir para solucionarlo, en lugar de volver al principio. También recomiendo usar Excel tanto como sea posible sólo para aprender Excel. Y también es una gran herramienta para aprender este tipo de problemas. Muy bien, la primera actividad podemos decir que realiza el trabajo a cuenta y facturar al cliente. Así que hicimos el trabajo y facturamos al cliente. Nuestra primera pregunta siempre es, ¿el efectivo se ve afectado? Vamos a decir aquí que no, el efectivo no se ve afectado porque facturamos al cliente que aún no ha recibido ningún dinero. Por lo tanto, me gustaría pensar en lo que hemos recibido en la segunda pregunta y hemos recibido un pagaré cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar son un activo, los activos tienen saldos deudores normales, vamos a hacer que suba haciéndole lo mismo, que es otro débito. Así que voy a copiar las cuentas por cobrar, estoy en la celda E6, así que voy a hacer clic con el botón derecho y copiar esa celda en E6, vamos a pegar eso en la celda B5, así que en B5, haga clic derecho y pegue los 123, luego vamos a poner la cantidad en dólares de 13.000. Así que eso va a estar en C5. Así que en C5, escribiremos 13.000, sin comas, nada más yet, eso es todo, una vez que seleccionamos enter, luego incluirá la coma, luego vamos a poner nuestro cursor en D6, sabemos que luego acreditaremos algo, voy a hacer esto con una fórmula, esa fórmula es negativa de este número. Eso tomará los 13.000 débitos en la celda C5, multiplicará por menos uno, en esencia, y volteará el signo. Así que voy a representar los créditos, vamos a representar los créditos con corchetes y, o números negativos en Excel. Y en este caso también en la columna de crédito, entonces solo necesitamos saber cuál será esta cuenta. ¿Por qué la gente nos va a pagar 13.000 en el futuro? Porque lo ganamos, obtuvimos ingresos, y por lo tanto vamos a tener la cuenta de ingresos aquí abajo, ingresos o ingresos. Voy a copiar eso. Vamos a poner eso aquí justo debajo en D6, haga clic derecho y pegue los 123, luego vamos a hacer doble clic justo antes de la R y espaciar tres veces y abollar esos 343 espaciados para la sangría. Ahora sabemos que acreditamos los ingresos porque debitamos las cuentas por cobrar. Pero si lo pensamos, vamos a decir que los ingresos como un saldo de crédito normal, los ingresos solo aumentan, los clientes nos pagan, nosotros no pagamos a los clientes y, por lo tanto, haremos lo mismo con ellos, que en este caso es otro crédito. Entonces, ¿cuándo podríamos verificar que estamos acreditando esa cuenta de dos maneras diferentes? Ahora podemos publicar esto, recuerde que este es el diario general de toda esta hoja. Esta es la entrada de diario que publicamos en el diario general, el acto de registrar la entrada del diario es registrar la entrada del diario en el diario general, ahora publicaremos la entrada del diario. Este es el proceso de contabilización en la contabilidad general. Así que primero vamos a tener estas cuentas por cobrar aquí. Aquí está en la segunda cuenta del balance de comprobación, aquí está en la segunda cuenta del libro mayor. Así que estamos, estamos en el lado del débito. Así que aquí está el lado deudor de las cuentas por cobrar, está en la celda J16. Usaremos una fórmula para registrar esto, recomiendo encarecidamente usar fórmulas porque unirá su hoja de trabajo. Así que en J16. Voy a decir que es igual y luego solo señale estos 13.000 que van a hacer que esta cantidad aumente en 13.000, también llevará ese total aquí al equilibrio de prueba y, por supuesto, nos desequilibrará en esos 13.000. A continuación, vamos a publicar los ingresos del otro lado en un orden de las cuentas en el balance de comprobación, los activos y pasivos, luego el patrimonio que los ingresos. Así que los ingresos van a estar un poco por aquí. Por lo tanto, voy a tratar de hacer esto un poco más pequeño. Así que podemos ver más de esta gran hoja de cálculo en una página. Voy a usar estas barras aquí abajo. Puedes mantener presionada la tecla control y desplazarte hacia abajo. Voy a usar este icono para que puedas ver lo que estoy haciendo. Y lo voy a bajar de 130 a 120. Y ahora puedes ver en 110. Podemos ver los ingresos. Recuerde, es un orden de activos, pasivos, patrimonio, que ingresos, nosotros aquí tenemos un crédito a los ingresos. Por lo tanto, vamos a acreditar los ingresos aquí. Así que aquí está la cuenta de ingresos, estamos en el lado del crédito, y vamos a estar aquí en algodón, vendiendo S9, S9, S9 serán iguales a eso, voy a señalar estos 13.000. Una vez que seleccione Enter, aumentará esta cantidad a 13.000. La dirección del crédito, esa cantidad también se trasladará aquí en los ingresos, nos volverá a poner en equilibrio. Y tendremos una utilidad neta de 13.000. Así que ahí tenemos a esos 13.000 aquí, 13.000. Están de nuevo en equilibrio con los ingresos netos en 13.000. Ingresos netos calculados como ingresos menos gastos. Recuerde que esto es un ingreso y lo estamos viendo como un crédito. Entonces, ese crédito significa que tenemos ingresos netos, esto no es una pérdida, no estamos trabajando con una especie de estado de resultados más y menos, estamos trabajando con un débito y crédito un estado de resultados. Y aquí los créditos son mayores que los débitos. Próxima actividad. Dijimos que el recibido en efectivo a cuenta por el trabajo realizado en las notas pasadas acabo de actualizar la hoja de trabajo para agregar aquí. Así que estos van a ser los 13.000, 13.000 van a ser B, lo que significa que recibimos dinero en efectivo a cuenta por el trabajo realizado en los últimos 13.000. Y vamos a decir que nuestra primera pregunta es el efectivo afectado, vamos a decir que sí, recibimos efectivo palabra clave aquí que se recibe. Recuerde que puede confundirse con esta terminología en que vemos tanto la idea de efectivo recibido como la cuenta. Y cuando ves las cuentas, podrías pensar, oye, eso significa que el efectivo no se ve afectado, significa que está sucediendo algo más como la cuenta por cobrar. Y ese sería el caso como lo fue en un pero en este caso, por supuesto, ambas cosas están sucediendo, lo que significa que las cuentas por cobrar están sucediendo y el efectivo está sucediendo. Y será capaz de pensar en ese proceso si primero pensamos en el efectivo, por lo que solo la idea de que hemos recibido efectivo nos dirá que el efectivo está subiendo. Así que vamos a decir que el efectivo es un activo, el efectivo tiene un saldo deudor, tenemos que hacer que suba. Así que vamos a hacer lo mismo que su saldo normal, que es un débito. Así que voy a copiar el efectivo, voy a hacer esto un poco más grande para desplazarme hacia abajo aquí, volver a nuestra flecha más de vuelta a 130, desplazarme hacia atrás. Así que acabo de copiar dinero en efectivo, y voy a ponerlo aquí y así ser 8. Así que haga clic con el botón derecho y pegue eso o tenemos que la cantidad entonces va a ser de 13 mil nuevamente, 13 mil. Y si debitamos algo por 13.000, acreditaremos algo por 13.000, voy a hacer eso sin una fórmula negativa de eso. Así que ahí tenemos que ahora solo necesitamos esta cantidad aquí o esta, esta cuenta aquí. Y que las cuentas, uno pensaría que si obtuviéramos efectivo de un cliente, pensaría en ingresos, pero claramente ya habíamos registrado ingresos en el pasado, es decir, el tiempo que los ganamos, por lo tanto, el tiempo que registramos bajo el principio de reconocimiento de ingresos. Por supuesto, el crédito que tiene 13.000 representa a las personas que nos deben dinero, ahora nos han pagado, por lo tanto, esa cuenta por cobrar debe volver a cero representando el hecho de que las personas ya no nos deben dinero. Así que voy a copiar eso, voy a poner eso en la parte inferior y en la celda B9, haga clic derecho y pegue 123. Vamos a hacer doble clic frente a la A y sangrar tres veces en la barra espaciadora y enter. Ahora sabemos que vamos a acreditar la cuenta por cobrar porque debitamos el efectivo. Pero queremos pensarlo dos veces, sabemos que la cuenta por cobrar tiene un saldo deudor, sabemos que debe bajar porque las personas nos pagaron y ya no necesitan tener una cuenta que represente que nos deben, por lo tanto, haremos lo contrario con la cuenta por cobrar como su saldo normal, siendo eso un crédito. A continuación, publicaremos esta entrada de diario, recuerde, esta es la entrada de diario que anotamos en el diario general, que ahora publicaremos en el libro mayor. Así que tenemos efectivo en la parte superior que va a ser el primero que es nuestra primera cuenta en el balance de prueba. Nuestra primera cuenta en el libro mayor, la debitamos aquí. Por lo tanto, vamos a ponerlo en el lado del débito aquí en la celda J9 es igual a recomiendo encarecidamente usar fórmulas aquí vamos a decir que es igual y luego señalar que 13 mil en la celda C8. Podría simplemente escribir igual a C8, eso también es más fácil. Puedes decir igual a y luego mirar aquí y decir que es C8 y hacer eso y eso va a aumentar una vez que seleccionemos entero aumentará esta venta a 13 mil. Aumenta las cuentas por cobrar a 13.000 y nos desequilibra en 13.000. La segunda cuenta son las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar son nuestra segunda cuenta aquí arriba y por lo tanto serán nuestras segundas cuentas aquí abajo, vamos a estar en el lado del crédito. Así que estoy en el lado del crédito, estamos dentro. Así que la clave 17. Recuerde que siempre debe mantenerse saltado una fila siempre que sea posible, porque realmente debería ser una fecha de pedido. Algunos problemas de libros intentarán aplastar todo y poner los créditos uno al lado del otro, justo al lado de un débito donde sea que haya espacio. Pero realmente no quieres hacer eso. Porque, por lo general, un libro mayor estará ordenado por fecha y cada fecha debe tener su propia partida. Por lo tanto, no deberíamos tener un débito y un crédito en la misma línea de pedido. Así que estamos en cada 17 iguales, vamos a seleccionar iguales, y luego señalar las cuentas por cobrar aquí en D9. Y una vez que seleccionamos Enter, debería volver a reducir esto a cero, lo llevará a cero aquí en las cuentas por cobrar, nos devolverá al equilibrio, sin efecto en los ingresos netos. Así que ahí tenemos esos ceros aquí, volvemos a quedarnos solo con el efectivo y los ingresos. Eso es todo lo que ha sucedido hasta ahora durante la actividad de este número de problema, ver cómo su letra se realiza trabajos a cuenta y factura al cliente. Así que esto debería sonar familiar, vamos a pasar por esto un poco más rápido aquí, vamos a decir se ve afectado el efectivo. No, construimos el cliente, por lo tanto, obtuvimos un pagaré que una cuenta de cuentas por cobrar, contadores, tablas y activos, necesitamos hacer que suba, haremos lo mismo que su saldo normal. Su saldo normal es un débito significa que luego lo debitaremos nuevamente. Copia y cobro, colóquelo en la parte superior de la celda B11. Haga clic con el botón derecho y pegue 123 la cantidad, luego 650. Vamos a acreditar algo por 650 con un negativo de ese número. Así que ahí tenemos que ahora solo tenemos que poner la cuenta aquí. ¿Por qué la gente nos va a pagar 650 en el futuro? Porque obtuvimos ingresos, obtuvimos ingresos, esa va a ser esta cuenta de 10. Haga clic derecho en copiar, vamos a poner eso y pegarlo en el 12. Haga clic con el botón derecho y pegue 123 luego vamos a hacer doble clic justo antes de la R y la barra espaciadora tres veces e ingresar. Así que sabemos que íbamos a acreditar el crédito porque debitamos el ingreso, porque debitamos el crédito. Pero también podemos comprobarlo en nuestra mente, podríamos decir que los ingresos tienen un saldo acreedor normal, solo suben los clientes nos pagan, nosotros no les pagamos. Por lo tanto, tenemos que hacer que los ingresos aumenten haciéndoles lo mismo, que es otro crédito. Así que aquí está nuestra cuenta por cobrar, tenemos un débito aquí, es nuestra segunda cuenta en el balance de prueba. Segunda cuenta. Por lo tanto, en el libro mayor, vamos a publicar este 650 en el libro mayor por cobrar en el lado del débito, aquí abajo en J18. Así que dentro de J18, vamos a decir que eso es igual y luego señalar a este 650. Y eso debería llevar este saldo a 650, deberíamos poder registrarlo aquí. 650 aparecerá aquí en el balance de comprobación y nos desequilibrará. Así que ahí está ese lado de la cuestión. Ahora vamos a registrar la cuenta por cobrar, el lado de los ingresos. Y fíjense que los ingresos están muy abajo aquí. Siempre es un orden de activos, pasivos, patrimonio y luego ingresos, el mismo orden en el libro mayor. Así que para ver eso, voy a tratar de hacer esto un poco más pequeño de nuevo. Para que podamos ver más en una página, voy a seleccionar este negativo y reducirlo al 110% en lugar del 130%. Al hacerlo, tenga en cuenta que algunas de las ventas pueden ser demasiado pequeñas para nosotros. Y eso significa que mostrará un montón de signos de números similares. Si eso sucede, simplemente hazlo más grande de nuevo y volverán a desaparecer. Todo lo que eso significa es que la fila se volvió demasiado pequeña para las celdas. Y, por lo general, se corregirá solo a medida que ajuste la pantalla a la configuración predeterminada con la que estaba trabajando. Bien, el segundo lado, vamos a tener aquí, el lado de los créditos va a estar aquí en la sección 10. Así que dentro de ese TAN, voy a decir que es igual y luego señalar este 650. Una vez que seleccione Enter, esto va a aumentar en 650. Y también tirará de ese equilibrio aquí. Nos va a volver a poner en equilibrio y va a aumentar el beneficio neto. Así que ahí tenemos que tenemos 13650 ahora aquí y eso está aumentando el ingreso neto porque no tenemos gastos y, por lo tanto, tenemos ingresos menos gastos de solo los ingresos de 13650. Recuerde que son ingresos que no son pérdidas. 15. Aunque tiene paréntesis alrededor, es una cuenta de ingresos. De acuerdo con de realizar el trabajo a cuenta y recibido y facturado, el cliente realizó el trabajo a cuenta y factura al cliente. Así que el mismo tipo de actividad, de nuevo, nos estamos enfocando en ese ciclo de cuentas por cobrar. Así que estamos viendo ese ciclo de cuentas por cobrar, por lo que el efectivo se ve afectado. Vamos a decir no. Realizamos el trabajo y facturamos al cliente. No ha habido efectivo en este momento. Vamos a decir entonces que tenemos algo. Obtuvimos un pagaré. Ese pagaré está representado por cuentas por cobrar. Voy a volver aquí. Voy a hacer esto un poco más grande. De nuevo, estoy en 110. Vamos a llevarlo de nuevo a 130. Y tenemos esta cuenta por cobrar, por lo que la cuenta por cobrar va a subir. La gente nos debe más dinero. Tenemos un saldo deudor en la cuenta por cobrar. Vamos a aumentarla haciéndole lo mismo que su saldo normal, que en este caso es un número a otro débito. Así que voy a copiar eso. Vamos a poner eso en la parte superior. Estamos aquí en un B14. Haga clic derecho y pegue 123 la cantidad. Entonces va a ser 16.9. 787.80. Entonces vamos a acreditar algo por 780. Así que voy a seguir adelante y registrar que ahora va a ser un negativo de ese número y entrar. Y luego solo tenemos que saber cuál debería ser esa cuenta. Y si nos van a pagar en el futuro, es por el trabajo que hemos hecho. Ahora. Así que esa va a ser la cuenta de ingresos. Los ingresos tienen un saldo acreedor y vamos a aumentarlo. Así que voy a copiar los ingresos, ponerlos en la parte inferior derecha, hacer clic y pegar 123, luego hacer doble clic delante de la R y espaciar eso tres veces. Ahora ya sabíamos que íbamos a acreditar los ingresos, porque debitamos la cuenta por cobrar. Es por eso que trabajamos primero en la cuenta por cobrar, pero podemos verificarnos a nosotros mismos diciendo que los ingresos son una cuenta de saldo acreedor, solo sube, y por lo tanto vamos a hacer lo mismo con ella, que en este caso es un crédito, ha sido un crédito a la cuenta de saldo normal, luego vamos a registrar esto. Así que tenemos cuentas por cobrar 780. Esa es la segunda cuenta en nuestro balance de comprobación y, por lo tanto, la segunda cuenta en el libro mayor. Y vamos a ir a la siguiente línea que es un J19. Así que somos una cuenta por cobrar, estamos en el lado del débito, estamos en la línea J19. Así que J19. Y vamos a usar una fórmula igual a 780. Eso va a hacer que este saldo suba 760 más 782, 1430. Ese 1430 también se trasladará al equilibrio de prueba a medida que avancemos y estamos desequilibrados por el 780. Hasta que registramos el segundo semestre que ha sido el semestre de ingresos. Ahora, los ingresos van a ser una orden contra, por lo que es una orden de activos, pasivos, patrimonio y luego ingresos. Así que está en el mismo orden en el GL, lo que significa que los ingresos van a ser hacia el final. Así que voy a hacer esto un poco más pequeño de nuevo, reducirlo de nuevo a 120. Así que podemos ver esta cuenta de ingresos. Tenga en cuenta que los ingresos solo aumentan en la dirección del crédito, no vemos ningún débito en la cuenta de ingresos. No hay créditos ni débitos en la cuenta de ingresos a menos que haya sucedido algo gracioso. Así que vamos a decir que los ingresos son un crédito aquí. Y, por lo tanto, lo pondremos en el lado de los créditos aquí en la celda S11. Y decir es igual y luego señalar este 780. Una vez que seleccionamos Enter, va a aumentar este lado aquí, va a llevar esa cantidad al saldo de prueba aquí y nos pondrá de nuevo en equilibrio. Así que ahí tenemos que estamos en 14430. Y la utilidad neta ahora ha aumentado a 14 por 30. Última transacción o hacer esto un poco más grande, retroceda hasta 130. Aquí, vamos a desplazarnos hacia el lado izquierdo. Y ahora estamos en y he recibido en efectivo a cuenta por el trabajo realizado en el pasado. Entonces, la primera pregunta es ¿se ve afectado el efectivo? Y vamos a decir que sí, dice recibido, por lo tanto, recibimos efectivo. Tenga en cuenta nuevamente que también dice a cuenta, lo que probablemente podría estar desencadenando en su mente. Con suerte, en algún momento, activará las cuentas por cobrar, lo que podría hacerle pensar que el efectivo no se ve afectado. Pero recuerde, esta es la segunda transacción, por lo que tanto la cuenta por cobrar como el efectivo se verán afectados. Así que comencemos con el efectivo como siempre, y vamos a decir que el caché tiene un saldo deudor, tenemos más. Por lo tanto, está subiendo. Como hacemos para que algo suba, le hacemos lo mismo que su saldo normal, que en este caso es un débito. Así que voy a copiar el efectivo, ponerlo en la parte superior derecha al lado de la E aquí, hacer clic derecho y pegar 123 la cantidad será entonces 650. Y luego vamos a acreditar algo por 650. Voy a hacer eso con una fórmula, esa fórmula negativa de la celda, tomando esa celda, volteando el signo para un menos 650. Luego vamos a decir que vamos a acreditar, que cuentas, solo necesitamos estas cuentas ahora. Ahora, uno pensaría que tal vez los ingresos, ya que obtuvimos dinero por el trabajo que hemos hecho, pero hicimos el trabajo en el pasado y ya habíamos registrado los ingresos aquí. Por lo tanto, no vamos a acreditar ingresos, sino cuentas por cobrar, estamos disminuyendo la cuenta por cobrar. Así que voy a copiar la cuenta por cobrar, vamos a ponerla aquí en B18, clic derecho y pega 123, vamos a hacer doble clic frente a un espacio tres veces. Y sabemos que acreditamos el crédito porque debitamos el efectivo y, por lo tanto, debemos haber acreditado el crédito. Si lo pensamos, entonces diríamos que la cuenta por cobrar representa el dinero que se nos debe. Ahora tenemos a dos personas que básicamente nos deben dinero. Más adelante, trabajaremos con un libro auxiliar que nos dirá exactamente quiénes son esas dos personas. Pero podemos decir que sucedió a partir de estas dos transacciones diferentes. Así que probablemente tenemos dos personas diferentes que nos deben dinero allí. Ahora, una de esas personas de esta transacción nos ha pagado y, por lo tanto, la cuenta que representa a las personas que nos deben dinero no debería caer. Así que este es un saldo deudor, vamos a hacer que baje haciendo lo contrario a él, que en este caso es un crédito. Ahora solo tenemos que publicar esto. Así que el efectivo es aquí la primera cuenta, la primera cuenta aquí, la primera cuenta en el libro mayor. Así que estamos en la cuenta de caja, vamos a acreditar efectivo, vamos a ir a la siguiente línea. Lo siento, pero estamos en el lado del débito, es un débito efectivo, débito efectivo, estamos en la celda J10. Voy a decir es igual y luego señalaré el 650. Esos 13.000 subirán en 650 a 13.00650, que luego también se trasladarán al balance de comprobación. A continuación, vamos a acreditar la cuenta por cobrar. Así que aquí está la cuenta por cobrar, vamos a acreditar las cuentas por cobrar aquí en la segunda cuenta en el balance de prueba. Segunda cuenta en el libro mayor, estamos en el lado acreedor de la misma. Por lo tanto, vamos a estar en la columna de crédito. Y vamos a estar aquí abajo en la celda K20, donde diremos que es igual y luego señalaremos este 650. Eso va a reducir este equilibrio de 1430 entre 650 y 780. Ese 780 se pasará al balance de prueba. Y también nos devolverá el equilibrio en este punto. Tenga en cuenta que si miramos las cuentas por cobrar aquí, veremos una especie de historia de las cuentas por cobrar. Esto es lo que un conteo de cuentas por cobrar básicamente siempre se verá cómo vamos a tener que facturar al cliente y luego recibimos un cheque y luego facturamos al cliente y recibimos el cheque. Facturamos al cliente aquí aún no ha recibido el cheque. Por lo tanto, tenga en cuenta que es posible que la factura de este cheque recibido no esté una al lado de la otra en una fecha como esta, pero ese será normalmente el patrón que deberíamos ver en la facturación y los pagos recibidos. Sin embargo, tenga en cuenta también que es posible que estemos facturando y luego recibiendo pagos a plazos o algo así, lo que podría hacer que el panorama se vea un poco más turbio. Pero no, siempre que miramos el lado de las cuentas por cobrar, vamos a tener tanto débitos como créditos que los débitos representaban el trabajo que hacíamos facturando a los clientes, generalmente con la documentación de una factura y luego los créditos que representaban los pagos. Por lo general, en el formato de cheques que hemos recibido por el trabajo realizado en el pasado, eso será lo típico que verá en el ciclo de cuentas por cobrar. Si nos fijamos en el lado de los ingresos, tenga en cuenta que normalmente hay menos actividad en los ingresos, entonces, por supuesto, el crédito por cobrar va a tener el doble de transacciones, una para la facturación o la facturación y otra para la recepción del cheque. Pero la cuenta de ingresos sólo va en una dirección, fíjate que sólo va a subir en la dirección del crédito y no va a haber ningún débito en la cuenta de ingresos, no hasta que la cerremos. Y ese será típicamente el caso y lo que veremos dentro del libro mayor de la cuenta de ingresos. Así que tenga en cuenta que estas cuentas del libro mayor están contando una especie de historia, están contando la historia por transacción desglosada en cada cuenta individual. Y luego esa historia se condensa en un número que luego se muestra en el balance de comprobación. Y luego, básicamente, podemos ver que podemos vincular todo eso, todos esos saldos finales a cero, de una manera similar. Por lo tanto, esto es una especie de condensación de los datos que se han encontrado en el libro mayor a los saldos finales de todas las cuentas del libro mayor.